Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto como derrumbaste en mi cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo como lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, más, me gusta todo lo que me das, más Y sin permiso me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende de la luz Cien años contigo Me llenas mis días completos de tan buen humor Y me enseñas a ver las piedras del camino como un escalón Por eso eres tú y mi favorito, cuando yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo como lo lograste pero sé que hoy De ti quiero más, 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 me gusta todo lo que me das, más, y sin permiso Me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo, yo quiero estar cien años contigo Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo No me dimos tú y yo, tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Tú y yo, tú y yo, los dos, vamos bailando Y estar así me gusta tanto Yo quiero estar cien años contigo, contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo, bailando la misma canción Bien pegaditos, cien años contigo Me gusta tanto, cien años contigo No me dimos tú y yo Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya me olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste y te tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a tocarte y a pedirte un beso Yo luché con el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Te atrapaste y te tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a tocarte y a pedirte un beso Que luché con el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te viviste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después iré a robarte y a pedirte un beso Yo luché con el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Y ahora ya te olvidé Te conocí un día, un día como un día que menos bastaba Yo no pensaba en el amor ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes y veas te volviste mi amor Yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominar es cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Tampoco sabía que yo no sabía que no tenía nada Y de pronto apareciste yo y mi emoción faltaba En esas noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y que ya hay tonta, aún no estaba acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que si tú te gustas, harían tanto el tiempo lo aprendí de ti Y que aguantarme, no llamarte, tomaría todas las fuerzas que hay dentro de mí Tampoco sabía que poder soñarte tanto ni desbaratarte y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti te he logrado olvidar Porque vienes a buscar, pero es mi cara Mírame que... Y luego qué pasa Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que a total recuperaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto No escuché por engaño que me hizo tanto daño Descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Yo no sabía que me hizo tanto daño Habías acordado que no ibas a regresar Otra promesa más que no supiste respetar Pero qué fue lo que viniste Ese día que te fuiste Me olvidé Con un caso de expresar tus sentimientos Decirte lo que pienso Por ejemplo, que te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre Dijo el frente Tu eres tan pequeño e infalible Piso tiene Que te equivocaste Si no pensaste que Si te equivocaste Si te equivocaste Me resulta que Ese fin de un sole Y te queríamos regresar Como si te hubiera Un bucana de perdón Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Te equivocaste Te reíste cuando hablamos de extrañarme Te quisiste hacer como siempre Y por ejemplo, que tu eres tan pequeño e infalible Piso tiene Te equivocaste Pensaste que siempre iba a necesitar Dejaste Un bucana que no es indispensable Y me ayudaba a regresar Como si nada Con tu cara de fuego Qué bueno que volviste Tenía muchas ganas de decirte Que no Un aplauso para mi Hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Y me lo quiero agradecerte Y me lo quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado y me has cambiado Y ya te debes de enterar Lo que yo pienso en realidad Cuando por tanto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano Que me resta de camino Que son de años que me faltan siempre Más de conmigo Te digo que no están curando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quiero caminar Para mi eres lo primero Siempre me lleno de besos Pero ahora yo quiero Escribirte lo que siento Escucha Escúchame Quiero caminar de tu mano Lo que me resta de camino Los tiempos que me faltan Si una vez no haces conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Quiero caminar de tu mano Y así que habrá unos días hermanos Esperemos que un poquito Si no me hacen temido Quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños No me hacen temido Quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Dame tu mano, bebé Sé muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida, déjame que te bendiga Porque así es la vida Y es que te volverás Ya ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy yo mano y lo entiendo Y no detengo tus anhelos De probar tu libertad De que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la besa Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricien nunca así Por tu bien lo digno Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca Por pensarlo así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mi y tu partida Solo es parte de mi De que vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Cuando yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricien nunca así Cuando tú bien lo digno Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Oh, pero no la acaricien nunca así No la acaricien nunca así Te vas a acordar, te vas a acordar de mí. Aquí tengo la letra. Te vas a acordar, te vas a acordar. Te vas a acordar, te vas a acordar, te vas a acordar. Te vas a acordar, te vas a acordar, te vas a acordar. 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 Te vas a acordar, te vas a acordar, te vas a acordar. 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 Te vas a acordar. Te vas a acordar, te vas a acordar. Sé que no me quieres lastimar, pero tengo que soldarte. Te vas a acordar, te vas a acordar. Te vas a acordar, te vas a acordar. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bonito. Te vas a acordar. Qué bonito. Cállate de Chocolates 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 Y yo me he pasado, pero ella te quiere para toda la vida Y yo me he pasado, y yo me puedo volar Pero ella te quiere para toda la vida Ella va caminando sola por la calle Pensando a Dios que complicado es esto del amor Se pregunta a sí misma cuál había sido el detalle Que se rompió, mal interpretó Los ojos estaban caminando en el mismo sentido Y no habló de la dirección que era de sus pasos Que la miró y contestó con sus suspiros Y el universo conspiró para abrazarnos Los ojos estaban caminando en la luna Y yo me he pasado, y yo me he pasado Y baila Y que les importe nada Lo que sucede a crededor Y baila Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Los ojos estaban caminando en la luna Y que les importe nada Y que los ojos estaban caminando en la luna Y que los ojos estaban caminando en la luna Y que los ojos estaban caminando en la luna Perdón por ver este Dios donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me ibas a querer A querer Y sé que no te doy tan buena Dios Es disculparse y perdóname lo que dobió Hoy yo ya no sé que no hizo peor Si doy tu hueco, voy a invitar tu corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que nunca esperé Perdóname 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 La culpa es solo mío Tu pudiste no te quiero Perdóname Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte En enamorarme Y.'' Amorate 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 Te tomo de extrañarte Cada noche y día Por no ver las señales Que dan claras En tu piel Te tomo de perdón En esta fantasía Hasta mañana De que un día Dice que no me voy a romper nadie Es disculparse y perdonar el miedo Yo, 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 no sé que no me sorrere Suplica un juego para olvidar tu corazón Perdóname Por haberle dado más de lo que tú querías tener Perdóname Perdóname La culpa es toda mía Tú no ves que a todo que ven De sí mismo en verdad estoy ya de mentira Perdóname Por haberle dado más de lo que tú querías tener Perdóname La culpa es toda mía Tú no ves que a todo que ven Perdóname Perdóname La culpa es toda mía La culpa es toda mía Y la culpa es toda mía Perdóname 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 Por haberle dado más de lo que tú querías tener Perdóname 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 ¡Gracias! 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 Vete a las locas que tú me mandaste y no las recibí Ya dejé otra parte y dejé de estar dando botas por aquí El daño que me hiciste es así de decirle Y no hay en este mundo una sola razón para decir que sí Y llegas a mi puerta con el niño en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación No prefiero estar sola que me estira de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora con tus niñas me dirás Dejas todo lo que digas, no me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola que aguantarme a todas las horas Y fingir que me caes bien cuando es verdad y me provocas Estoy un caso perdido si quieres volver contigo Te lo digo de una vez Y eso no va a suceder Y eso no va a suceder Prefiero estar sola que me estira de novia al lado de alguien como tú Solo me desenamora con tus niñas me dirás Digas todo lo que digas, digas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer No prefiero estar sola que aguantarme a todas las horas Sin fingir que me caes bien cuando es verdad y me provocas Estoy un caso perdido si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Se termina nuestra historia y llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa No te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te va Como quisiera Como quisiera ser más como ella En qué momento decidiste dejar de amar Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós? ¿Cómo he de decirte adiós? Si de mi lado ella te robó ¿No ves? Mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Con el alma rota Y ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera Como quisiera ser más como ella Debido haberte amado más Y tal vez tendría su lugar Pero no Ella ganó No Sé que te vas Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te vas Como quisiera Como quisiera A veces quisiera Ser más como ella Y si siembras la duda Aquí en mi corazón Un día dices sí Y otro dices no ¿Qué quieres que piense? Dame una respuesta Dame una razón Para no desconfiar De todas tus promesas No me pidas cosas Que son imposibles Quiero todo Nada De una vez decide Porque me están matando Las dudas De no saber Qué va a pasar Por favor Un minuto Ponte en mi lugar Y ojalá Me resuelvas Esta confusión Que hay en mi corazón Porque si no me aclaras Qué pasa en tu mente Al besarme la piel Como diablos Me pides Que me sienta bien Si no sé Lo que significó Para ti Ya no puedo fingir Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti Y sin una respuesta Solo haces que Yo dude más de ti Mírame Mírame De vez en cuando siento Que me estás olvidando Y que no regresarás Mírame De vez en cuando pienso Que ya estoy muy cansada De estar sola Y de escucharme llorar Mírame De vez en cuando De vez en cuando miro atrás Y veo con miedo Lo mejor de nuestros sueños correr Mírame De vez en cuando quiero escaparme Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame 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 Los dos vivimos atrapados en un juego de estar Tu amor es una sombra para mi libertad De nada puedo hacer y no lo hago escapar De un juego sobre pórmula que puede estallar Y en fin te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Erase una vez una historia infeliz Y ahora es solo un cuento de horror Nada que decir Eclipse total del amor Eclipse total Del amor Y ahora es solo un cuento de horror Y aunque tú me digas que no Sabes que nadie es mejor que yo Yo pregunto si le contarás que tú caíste la voz Tú no eres nuevo santo Que haces todo Y ahora es solo un cuento de descarga y ah y y y y y sí y 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 el corazón arrogante se niega a escucharte no quiere aceptar tu adiós como fuego en la tormenta se apagó tu amor todo no fue suficiente todo es nada hoy quisiera olvidarte y termino buscándote en cada recuerdo que habita en mí así llegaste a seguir volé y caí por ti pero todo no fue suficiente me mata perderte quisiera arrancarme el dolor pero mi corazón arrogante se niega a escucharte no quiere aceptarte no quiere aceptar tu adiós como fuego en la tormenta se apagó tu amor todo no fue suficiente todo es nada hoy te di sonrisas y en soledad no peleé una batalla de dos pero todo no fue suficiente me mata perderte quisiera arrancarme el dolor pero mi corazón arrogante se niega a escucharte no quiere aceptar tu adiós como fuego en la tormenta se apagó tu amor se apagó tu amor todo no fue suficiente todo es nada hoy te di sonrisas y en soledad te di sonrisas y en soledad no lo hagas te di sonrisas y en soledad no te di sonrisas y en soledad Si me quieres de llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres de llorar, si me quieres de sufrir, mírame que estoy sufriendo, por tu amor estoy perpiente, y sin ti voy a morir. Si me quieres de llorar, dime que vas a dejarme, que no vas a abandonarme, y no quieres regresar. Si me quieres de llorar, dime que vas a dejarme, que por otro amor te mueres. Mírame que estoy sufriendo, por otro amor estoy perpiente, y sin ti voy a morir. Si me quieres de llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres de llorar, dime que ya no me quieres. Si me quieres de llorar, dime que ya no me quieres, si me quieres de llorar. Si me quieres de llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Si me quieres de llorar, dime que ya no me quieres, que por otro amor te mueres. Gracias por ver el video. 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 Gracias.